Yo soy mamá de Daniel, él es mi hijo adoptivo, él era mi paciente, yo trabajo en el Hospital Infantil de México y era mi paciente ahí en el hospital, pues prácticamente es como si fuera mi hijo porque lo conocí desde el día de nacido, Dani fue prematuro, fue un bebé de 28 semanas de gestación, tuvo una hemorragia en su cabecita, tuvo varias cirugías y cuando tenía una válvula en su cabeza y tuvo una infección fue cuando supimos que ya su familia biológica lo había abandonado en el hospital. Me llegó más al corazón y me enamoré más de él cuando el temblor del 2017 y sí, lo reconozco y siempre lo he dicho, me costó mucho trabajo decidirme porque yo sabía que podía tener discapacidad pero no la severidad que tiene hoy en día, pues él no tenía epilepsia en ese entonces, pues más o menos al mes decidí adoptarlo, me lo dieron cuando tenía siete meses y desde entonces está conmigo, hoy en día tiene seis años, casi nueve meses, está en la escuela en un centro de atención múltiple en APAC, que es la Asociación Pro Parálisis Cerebral, su epilepsia gracias a Dios está controlada y pues ahí va día con día, pasos chiquitos y avances chiquitos que para mí son enormes, pero pues ahí estamos, luchándole los kilos y luchando día con día, no es fácil, lo reconozco, la verdad es que sí es algo muy muy difícil, pero bueno pues como lo dije, siempre cuando decidí adoptarlo me hicieron la pregunta de que por qué no adoptar un niño normal o sano y bueno pues en el hospital diario me llegan niños que aparentemente nacieron sanos, nacieron normales y leucemias, tumores, enfermedades que no sabían que las tenían y siempre les digo lo mismo, ¿dónde dice que el nacer sano es garantía de estar sano toda tu vida? El pronóstico que Dani tenía al principio, la verdad es que ha rebasado muchas cosas, pero bueno pues ahí, ahí la llevamos. Hola, ¿qué tal amigos de Accesible? Hoy estamos de plácemes porque estamos justamente en un conversatorio que se llevó a cabo aquí en la UVM, Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, estamos con la fisioterapeuta Seda Aguilar, quien participó en este conversatorio de mamás con hijos con discapacidad y ya nos va a platicar de su hijo Daniel, pero antes de empezar a contarles estas historias, quiero que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden Radial 3.14, donde nos pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias, recuerden seguirnos también en Morelos TV y desde luego en Universal Sónica. ¿Cómo estás, Eda? Hola Natalia, muy bien, muchas gracias. Pues, ¿por qué no entramos en materia y me dices quién es tu hijo Daniel? Mi hijo Daniel es un amor, es mi muchacho, es mi hijo adoptivo, los conocimos en el hospital donde yo trabajo, es un hospital para niños en la Ciudad de México y bueno, Dani está conmigo desde que tenía siete meses de nacido, él fue prematuro, nació de 28 semanas, más o menos como seis meses, tuvo una hemorragia en su cabecita, tuvo pues varias cirugías y al final le tuvieron que colocar una válvula en su cabecita. Cuando yo decidí adoptarlo pues sí sabía que podía tener cierta discapacidad, pero no convulsionaba y más o menos a los cuatro meses de estar conmigo en casa empezó a convulsionar y le dieron un diagnóstico que se llama síndrome de West y es una epilepsia de difícil control. A base de estar pues con diferentes medicamentos, ajustando dosis, como comentábamos, por el peso, la talla y demás se desajustan, pues afortunadamente al año aproximadamente logramos controlarle sus convulsiones, llega a tener eventos muy esporádicos, pero pues es un niño de seis años, ocho meses, está en un centro de atención múltiple en la ciudad, en primero desde primaria, acaba de entrar en septiembre y pues ahí va avanzando, dando lata. Déjame regresarme a esto de la adopción porque esto es bien interesante para hablar del tema porque de pronto parece que la sociedad madre solo es la que engendra, pero no, con tu caso lo vemos ya nos irás contando un poco más, pero creo que madre también es la que cría y la que está ahí y que no necesariamente tiene que ser un hijo biológico para que se dé esta clase de cariño, de compromiso, este instinto materno que a algunas les nace, a otras no, lo cual es muy respetable, pero en tu caso, tú me comentabas en una charla previa que en el hospital te hicieron comentarios sino ofensivos, por lo menos yo creo que sí hirientes al hecho de decir, pues no es tu hijo, no te preocupes, o sea, como que realmente a partir de ahí hay como una discriminación hasta por el hecho del rol de madre quizá, ¿no? De que a lo mejor solo se está legitimando a las mamás que engendran y no a las mamás que crían, que debemos saber que hay muchísimas en este país porque los roles se van mutando muchas veces. Claro, pues realmente la adopción en México creo que no tiene mucho auge como en otros países, no simplemente en Estados Unidos, es muy fácil o no hay tantos tabús o tantas trabas, ¿no? para la adopción. En México es difícil, digo, han agilizado un poco la parte de los trámites, pero bueno, pues como tú lo dices, ¿no? Es muy respetable la decisión de ser padres, padres, ya sean pareja o solos de cada quien, en lo muy particular, bueno, yo desde muy jovencita supe que no podía ser mamá. Por mi trabajo, pues me tocó ver muchas parejas que hicieron hasta lo imposible con inseminaciones, fertilizaciones in vitro, perdieron muchos bebés, se perdieron matrimonios porque, pues obviamente tenían complicaciones a los hijos, perdieron mucho dinero, ¿no? Entonces, pues yo en su momento dije, yo no quiero eso, ¿no? Para mí, o sea, a mí el día que me aflore mi instinto materno, yo quiero adoptar a un niño, una niña, pero ese niño me tiene, o esa niña me tiene que ganar el corazón y fue lo que me pasó con y no. Sí, lo reconozco y siempre lo he dicho al principio, cuando me empezó la idea a rondar por la cabeza, había ratos en los que decía, yo veo cómo, pero puedo. Había días en los que sí decía, no, no, no voy a poder. Y al final, bueno, pues me ganó y decidí adoptarlo, tuve el apoyo de mi familia, toda mi familia, mi mamá, mis tías, mis primos, este, la verdad es que lo quieren muchísimo, este, y efectivamente, ¿no? Sí, en dos ocasiones que estuvo hospitalizado y llegaron a hacerme comentarios así como de, bueno, pero pues no estoy, o sea, como como diciéndome, pues para qué te angustias o por qué te estresas, si le pasa algo, pues si tú ni lo tuviste, ¿no? Como si estuvieras haciendo una obra de caridad. Exacto, ajá, así es, y la verdad es que no, o sea, digo, yo lo veo en el hospital, hay veces que uno dice, ay, es mamá de, la mamá tiene 13 años, no, pues qué va a hacer, es un adolescente, y mis respetos, o sea, son mamás que se ponen la camiseta y sacan adelante a sus niños, y me ha tocado mamás de, de mi edad, 46 o menos, y dices, ay, no, no, esta de mamá no tiene nada, ¿no? Este, pero, como dices, o sea, no, a lo mejor no todo el mundo tiene ese, ese feeling o esa chispa, no sé, pero. No, y además las narrativas es un poco desde dónde vas a ser mamá, desde la precariedad, desde la clase media, desde la clase alta, yo creo que eso también hay que decirlo, porque también cuando hablamos de discapacidad tenemos que decir, bueno, tienes los elementos para que tenga la mejor atención, o cuánto te va a representar el esfuerzo que tengas que hacer doble o triple, o si eres mamá soltera, per se ya, porque eso pasa mucho en México. Claro. Te tienes que aventar todo el paquete tú como mamá generalmente, porque, por el machismo, porque hay padres ausentes, y entonces de pronto toda la carga de, cuida al hijo o a la hija, es para la mamá, y entonces en tu caso yo no sé cómo se dio todo este proceso de decir, bueno, sí tiene discapacidad, voy a hacer, pues digamos, este esfuerzo por yo realmente cuidar a mi hijo. ¿Cómo se fue dando tu proceso? Porque me decías que estabas casada y después, poco tiempo después te divorciaste, y cómo es asumir ese rol, a lo mejor, de mamá soltera y teniendo un hijo con discapacidad, que seguramente habrá más mamás que estén en este paradigma. Claro. Pues no es fácil. O sea, definitivamente fue un proceso difícil, porque, pues yo creo que a lo mejor como a muchas te casas con esa idea, ¿no?, de felices para siempre, y pues no fue así, ¿no? Este... y obviamente, pues, no hubo ningún tipo de respuesta hacia con Dani, y pues yo tomé la decisión, ¿no? Digo, tampoco... a mí ahí se me quedó muy grabada un comentario que hizo la psicóloga cuando estábamos haciendo el curso de adopción, que decía que si eran muy selectivos, porque, pues no era como un perrito de mascota, ¿no?, que dices, ay, no, se orina, me rompe los muebles, ahí está su perrito y se los regreso, ¿no? Y entonces dijo la psicóloga, yo les pregunto, ¿por qué no regresan a un hijo natural si les sale drogadicto, borracho, flojo, este, no estudia y demás? Lo aceptas, como sea, pues es tu hijo. Lo mismo es con tu hijo, este, al que adoptaste, ¿no? Entonces, eh... yo no, no obviamente, pues no iba a decirles, híjole, ¿qué creen? Que pues ya me voy a separar. Ahí va de regreso, ¿no? Para nada. Eh... te digo, sí, sí fue difícil, sin embargo, pues he tenido mucho apoyo por parte de mi mamá, de mi hermana, de mis tías, este, mis primas y mucha gente a mi alrededor que de una u otra manera me han apoyado, unos echándome porras, otros, este... no sé, ¿no? De miles maneras, pero... y como, bueno, mucha gente lo dice y hace rato lo comentaron, este... pues mi hijo trae ángel, o sea, no sé qué tenga o qué, pero... pues es un niño que... que es muy tranquilo, que es... que se da a querer, ¿no? Entonces, yo creo que también eso no... eso pues nos ha ayudado y ha hecho que ese... ese sentir de... de tener el mundo encima, porque pues si en un momento lo dices, porque la decisión la tomamos estando dos personas y de repente, pfff, damos eso una sola. Entonces, sí, es complicado, ¿no? Pero cuando empiezas a ver ese... esos apoyos, esas personas que están ahí... jalándote, ayudándote, este... con palabras, con cosas, con lo que sea, pues empiezas a salir. Y sobre todo el ver que él va haciendo la... avanzando y mejorando y... y estando más estable, pues sacas fuerzas. Pero también me comentabas que tú tuviste un periodo donde había mucha frustración en ti, porque al tener, digamos, pacientes con los que trabajabas y ver que tú le aplicabas las mismas terapias a tu hijo y que al principio era difícil, como que te dio mucha frustración. ¿Por qué con mis pacientes se avanza, pero con mi hijo, no? Sí, porque en ese tiempo, te digo, cuando a mí me dieron a Dani por parte del DIF, Dani no tenía epilepsia, no convulsionaba. Entonces, podía tener cierto grado de discapacidad, no se podía saber cuál, pero él hacía cosas. Entonces, fueron cuatro meses antes de que él tuviera la primera convulsión. Y entonces era cuando yo le hacía la terapia en la casa y, pues como a muchos papás, ¿no? O sea, casi, casi lo ponía de cabeza con una maceta en los pies, pero... digo, yo le hacía y le hacía terapia y decía, bueno, ¿por qué no hace las cosas, no? O sea, y en el hospital, obviamente, o a nivel privado, tenía yo pacientes y decía, es que este estaba así o este chiquito hacía esto, esta niña no hacía lo otro y ahora ya lo hace, ¿no? ¿Y por qué mi hijo no lo hace? Entonces... Y aparte, bueno, creo que el primer año para Dani y para mí fue como de adaptación en ir estableciendo ese vínculo, ¿no? De madre-hijo. Y esa sensibilidad distinta, porque evidentemente al ser mamá de un hijo con discapacidad, como que le das prioridad a lo verdaderamente importante, porque empiezas a entender a esa persona que es tu hijo, pero que a lo mejor encuentra otras maneras de hacer las cosas y dices, bueno, si no se va por la derecha, se va a ir por la izquierda. Y saber que a lo mejor, este... si no camina derecho, se va a ir arrastrando, pero lo va a hacer. Va a buscar esos caminos distintos y en ese buscar junto con él cómo puede comunicarse, cómo puede... Ahora sí que existir en un mundo que no está hecho para él, pero sin embargo hacer manifestaciones para que diga, ¡eh, aquí estoy, mírenme! Porque es muy notorio cuando pasan estas cosas. A mí me pasaba mucho que cuando no podía subir las escaleras, pues yo agarraba con las manos y mi mamá de pronto, en un principio decía, ¡ay, pero no hagas eso porque me van a ver mal, ¿no? Y yo le decía, mamá, es que lo tengo que hacer porque si no hay nadie, yo sé subir las escaleras como sea. Evidentemente, pues siempre vas a buscar ayudas o le vas a decir, oye, me das la mano, aprendes. Pero cuando no hay verbalización o cuando no se cuenta con otras cosas, pues lo vas haciendo. En este caso, ya decías tú que hubo una red de apoyo muy importante en tu familia y pues que tienes toda esta parte del hospital muy a tu favor, pero hay una parte que siempre está como, quiero decir, a oscuras en esta cuestión que tiene que ver con la movilidad. Ya lo hablábamos con lo de las placas, que es un tema de sensibilizar no solamente al aparato médico, que eso también, o a los docentes, sino también sensibilizar a la propia gente que se dedica a poner infracciones. Porque me contabas una experiencia que yo no lo podía creer y, querido público, a mí, bueno, a mi mamá la infraccionaron porque pues me estaban bajando mi súper y de alguna forma a ella le pasó lo mismo. ¿Y qué te dijeron a ti? Ah, pues tuve varias multas por exceso de velocidad. Y el día que me di cuenta, o sea, yo ya tenía... Aparte fue todo un show por hacer trámites de discapacidad por mi hijo. Y yo creo que todo esto se ve afectado, pues como dice el dicho, ¿no? Pagamos justos por pecadores porque desafortunadamente también hay mucha gente que hace mucha, mucho fraude, ¿no? Entonces, que a lo mejor tuviera una persona, algún familiar o alguien en su casa con una discapacidad que desafortunadamente ya no está y siguen... Cobrando. Cobrando, ¿no? Entonces, digo que, y está bien, sean quisquillosos para hacer todo ese tipo de cosas, pero no exageren. A mí, ¿qué me pasó? Pues que tuve las multas, fui y les dije, oiga, este, pues son las... Tengo placas de discapacidad. ¿El dueño del vehículo tiene discapacidad? Digo, tiene seis años, es mi hijo. Ah, entonces no. Fui a preguntar hace poco, oiga, tengo la credencial de mi hijo de discapacidad. Me dijeron que hacen descuento del predio. ¿El dueño de la casa es este... Tiene discapacidad? No, obviamente, no es mi hijo. Ah, entonces no. Y entonces, o sea, ¿cuál es el beneficio? Ah, pues que no paga parquímetros. Híjole. Sí, esa parte yo creo que hay que puntualizarla. Quien haga las leyes tiene que tener discapacidad o estar más sensibilizado para que realmente tengan una eficacia y que funcionen y que no solamente estén escritas en papel, porque eso realmente a veces hace enojar, porque en lugar de avanzar estamos retrocediendo porque estamos viendo a la discapacidad solo por encima y muy inclusivos y muy inclusivos, pero a la hora de la realidad pasan estas cosas como que te multan y dices, bueno, a ver, no quieren a las personas con discapacidad en los espacios, que logren su independencia. Si ustedes no están permitiendo esto, pues no va a pasar y nada más vamos a vivir en un bucle de realidades alternas donde sí somos inclusivos, donde va a haber teletones y demás y no van a estar en la sociedad realmente integrados con dignidad y respeto, que yo creo que eso es lo que busca toda mamá. Así es. Sí, no, son temas en los que… y las respuestas que trae la gente, ¿no? A mí me dijeron eso y dije, bueno, obviamente ya al contestar le dije, es que usted no sabe si yo iba rápido porque llevaba a mi hijo al hospital porque se puso mal. A traer, casi así como en la escuela, si me trae el justificante, le paso la multa, ¿no? Y dices, no es posible, o sea, ok, me doy ya, pago mis multas y… o sea, acabas haciendo eso. Pero es cuando dices, híjole, son personas vulnerables hasta cierto punto, pero que para algunas cosas, como dices, tienen apoyos, tienen la intención, la gente, la sociedad, el gobierno y demás de incluirlos, pero a la mera hora no lo hacen, ¿no? Hay muchas escuelas todavía, y lo digo por pacientes, no tanto por mi hijo, pero hay muchas escuelas en las que hay personas con una discapacidad motriz que a nivel intelectual tienen toda la capacidad de estar en una escuela regular y no los aceptan. Y muchas veces es por temor de que suban las escaleras como tú, o de, ¿es que quién lo va a llevar al baño? Pues agarre a la maestra y que se salga, ¿no? O sea, no les va a pasar nada a los niños que los deje cinco minutos aventando aviones, o sea, son cosas en las que, habiendo tanta tecnología hoy en día o tantas cosas para mejorar, se les cierra el mundo. Exacto. Y ya para cerrar, ¿cómo crees que tienen que actuar, pues en este caso las mamás y la sociedad que a lo mejor sí es más empática sin necesidad de tener hijos o hijas con discapacidad? Porque hay que decirlo, hay mucha gente que como que ya está agarrando la onda de que se necesitan hacer adecuaciones. Y de pronto parece, y te lo digo por mi carácter, de pronto parece que si exiges lo obvio, se dicen que eres muy conflictiva. Yo no sé si en el rol de mamá tú te hayas ganado esa insignia. Eres agresiva. Exacto. Pero en realidad lo que estás haciendo es defender lo obvio, pero ¿cómo crees que podemos fomentar esta cultura de decir, bueno, a ver, si hay un sector más vulnerable, ¿por qué no le damos voz? ¿Por qué no le damos un mejor espacio sin que sea así como de, ay, vamos a ponerlos aquí porque es políticamente correcto? Híjoles, pues yo creo que cambiando desde el pensar de las cabezas, que es muy difícil, pero yo creo que haciendo este tipo de programas, de entrevistas, de foros o acciones de sensibilización, pero realmente con las, ahora sí que con las personas que estamos involucradas para que se propague esta parte, ¿no? Porque, pues es muy fácil, como dice el dicho, ¿no? A ver los toros desde la barrera, pero no hay como vivir la situación, ¿no? Expresar las cosas que han pasado y no es por echarle tierra a nadie, ni por acusar a nadie, ni por estar en contra de la gente, pero de verdad la empatía no te quita nada. Este, digo, me ha pasado que vas en la calle, está el sol y su carriola de mi hijo tiene un techito y trae ahí sus lentes, entonces le da el sol y la gente es así, señora, ¿le va dando el sol? Pues está bien, pues que le dé el sol, es vitamina D, ¿no? Pero a veces hacemos las cosas como... Como si fueran patrones, patrones, patrones. Como, exactamente, ¿no? Y como si la gente, siento yo que muchas veces no es como por darte un apoyo o por estar de tu lado, sino de manera, en la manera de criticarte o juzgar por una acción, ¿no? Nadie somos perfectos, nadie nace sabiendo ser padre, tenga o no tenga, ni madre, o sea, tenga o no tenga una discapacidad, no vienen con un manual, como para decir, ah, ok, vamos a hacer eso, aliado, le tengo que bajar este, o sea, no. No son un tamagotchi. Sí, exactamente, ¿no? Que le pones el off y ya, se acabó el 20, pero es sensibilizar desde arriba, ¿no? Como decías ahorita, si estuvieran involucradas en las leyes o en acciones, una persona que tenga una discapacidad, que tenga todas esas limitantes que hay, que si no hay banquetas, que si no hay rampas, este, que si no hay zonas de estacionamientos, que respeten los, los, este, los cajones, ¿no? Que no sea tan complicado sacar unas placas para discapacidad o cosas por el estilo, es, es la manera en la que creo que se podría mejorar. Pues muchas gracias, Eda, ahora sí ya se nos terminó el tiempo y no se vayan amigos de Accesible, nosotros regresamos, pero recuerden visitar nuestras múltiples redes, porque son muchas, ya regresamos. Regresamos. ¡Continuamos! Bueno, yo me llamo Dulce, soy mamá de Darren, Darren es un niño franco-mexicano, nació aquí en Francia y pues va a cumplir 10 años en enero. Darren no tiene diagnóstico, cuando yo estaba embarazada, no, pues no detectaron nada y fue más o menos hasta la semana, como la semana 35, que por, por contracciones que tuve, pues fui al hospital y al final, en el hospital, en ese momento, fue hasta ese momento que se dieron cuenta que la cabecita venía más pequeñita, entonces se preocuparon un poco, hicieron algunas pruebas, pruebas de toxicidad, cosas que se podían hacer en ese momento y, bueno, al final, al cabo de, yo creo que de una semana dijeron que es que todo estaba bien, después de eso Darren nació como tres semanas después, dos semanas después, y en el momento en el que nace, fue, bueno, de por sí es complicado, porque, pues, estando lejos de la familia estás, estás solo, entonces fue un parto bastante largo, fueron 56 horas de parto y, entonces, al final nosotros no sabemos qué parte de, tal vez, ese momento también, el momento de un parto tan duro, tan difícil, tuvo una incidencia, aunque ya se habían visto cosas, pensamos que puede ser así, que hay algo, ahora no tenemos diagnóstico, hemos hecho, pues, todos los test genéticos que proponen aquí, aquí en Francia, fuimos seleccionados como pocas familias, porque, pues, son pruebas muy caras y, y al final, pues, no, no hay diagnóstico, solamente hay síntomas, hay manifestaciones de, de lo que puede ser una, una enfermedad genética, pero no, no tenemos más, eh, más información, Darren empezó a caminar y, de hecho, por eso nos conocemos Claudia y yo, porque ella fue su fisioterapeuta en México, nosotros tratamos de ir cada verano a México y, y así, por, por azares del destino, nos topamos con ella y, y, pues, cada verano a, desde, desde que estaba chiquitito, cada verano empezó, pues, a verlo, a ocuparse de él y, 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 pues, veíamos los avances, acá, acá, acá tiene fisioterapeutas, también empezó, eh, en un centro, eh, que supongo que puede ser un centro similar a, a donde están, eh, sus hijos, eh, pues, hay un centro donde hay rehabilitaciones, reeducaciones, una parte médica, una parte escolar, ahora que ya, eh, que ya está un poco más grande y, y también, pues, hay como muchos puntos en común que encuentro con, con las dos porque igual para Darren su, su pronóstico también de, de vida y de progresos y de cosas que podía hacer, era prácticamente nulo, era casi decirnos que no, no iba a salir del hospital y, bueno, ahora ya va a cumplir diez años, está, es muy grande, eh, no habla, tampoco habla Darren, y, y, le complicamos un poco las cosas porque, pues, le hablamos en español, le hablamos en francés, y, 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 él entiende todo, entiende perfectamente, es, 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 muy testarudo, muy, eh, muy necio, tiene un carácter, Confirma, Claro, ya lo puede, lo puede confirmar, tiene un carácter muy fuerte, pero yo creo que también ese carácter les ayuda mucho a, a seguir, a, a seguir adelante y de, y por qué no puedo, pues sí, sí puedo, y, y así es como ha, ha ido, ha ido avanzando, él empezó a caminar a los siete años y, pues, ahora ya va a cumplir casi a los ocho, al final de los siete años y sus primeros pasos fueron en México, sus primeros pasos solitos fueron en México, así que eso también, eh, pues es un orgullo, una, una, una pequeña, un pequeño orgullo extra, eh, pues igual como ustedes hemos buscado terapias, cosas, en un momento nos fuimos a, a vivir a Barcelona porque aquí, aunque la, 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 el, el seguro social es muy bueno, lo que son centros, eh, para las personas, eh, en situación de discapacidad, están todos llenos, entonces, y centros privados casi no hay en Francia, más bien no hay, más que en las grandes ciudades, es todo por el sector público, entonces, eh, no podíamos acceder a esos centros, si no salía un niño, pues no se liberaba un espacio, así que, al final estaba en un centro que ya no le correspondía por, por el tamaño, él, es, ya tenía seis, siete, siete años y estaba con niños de un año, de dos años, así que, pues era también una manera de buscarle una, pues, más, más estímulos, tratarlos de poner en una situación que, que lo jale, que lo jalara y no que lo, que al contrario, que, pues, que lo, lo hiciera quedarse un poco bloqueado en algo, en una situación de niño, eh, mucho tiempo, bueno, todavía le digo que es igual, un poco como, como tú y si dices, es mi bebé grande, es, está, y, y bueno, aunque se comporta ya también, de repente tiene sus cosas, digo, ah, yo siento la adolescencia que va a llegar, pero, pero no, es, eh, es un niño muy, muy inteligente y ya, ahora, él, eh, comunica con nosotros con la lengua de señas, entonces, pues, todas esas cosas, igual que ustedes, es, como, pequeños logros que, que para nosotros son, yo creo que, lo más grande que existe. No planeaba tener hijos, soy honesta, o sea, no me veía siendo mamá de alguien, eh, era muy independiente, eh, toda mi vida fui deportista de alto rendimiento, entonces, viajé mucho, andaba siempre para arriba, para abajo, hacía lo que quería, tomaba decisiones, eh, por mí, no, y, eh, me, me caso con mi esposo, este, era, fue mi novio algún tiempo, muy enamorados y, y, y les comparto, cuídense muchachos, doble, porque, aún cuidándome, salí embarazada y para mí fue un shock, dije, diablos, o sea, yo no esperaba esto, ¿no?, y, y no lo planeamos, entonces, decidimos tenerlo y, y arriesgarnos, eh, y la verdad es que, creo que fue la, la, la mejor bendición, entonces, antes, quien era, pues, hice muchas cosas, no me faltó, creo yo, hacer nada, eh, juego con mi mamá y le digo que me faltó más noviar, pero, no, este, la, la realidad de todo es que él llegó como a embonar una piececita que, que no sabía que necesitaba, entonces, antes era la futura mamá de Nico, entonces. Bueno, gracias por abrirnos su corazón, su experiencia, nos mueven, yo creo que, a todos los que estamos aquí y que las tres coinciden, que es su mejor bendición que les pudo haber llegado a la vida. Amigos y amigas de Accesible, pues, ya estamos de vuelta y ahora estamos, nada menos y nada más, que con Isis García, la actual rectora de la UVM, quien nos va a platicar de Nico, ¿por qué no entramos en materia y nos dices quién es Nico? Gracias, gracias Natalia, buenas tardes a todos, pues, Nico es mi, es mi bebesote, es un niño muy saludable de 12 años, ya casi un adolescente, ¿verdad?, ¿por qué no? Bueno, él es un angelote, te lo platicaba en nuestra llamada, él es un niño que ha sido diagnosticado con autismo, con megalencefalia, que tiene a su vez también, pues, como consecuencia de estos diagnósticos, también tiene epilepsia y que gracias a Dios ahorita está muy bien, este, ahorita, no ha tenido clases ahorita, este, sus maestras andan en un consejo, pero es un niño muy amado y muy feliz, él es Nico. Y de pronto, ¿cómo es saber que a lo mejor el autismo, porque es algo que en las discapacidades, a lo mejor no es como una discapacidad motora que se nota mucho y que a lo mejor en el diagnóstico, en este buscar los diagnósticos de los hijos, debe ser muy complicado esa zozobra de, pues, no saber tampoco cómo actuar, porque no es como quizá utilizan una silla de ruedas, ¿cómo fue en tu proceso para, al momento que te dieron el diagnóstico, tal vez de autismo, y qué es eso, con qué se come, o qué tuviste tú que hacer para encontrar el diagnóstico, y no solamente eso, sino las acciones pertinentes para que tu hijo tuviera calidad de vida. ¿Cómo fue ese proceso? Gracias. Fue complicado, o sea, es complicado porque, a pesar de que él, pues, presentaba como estos foquitos, ¿no?, de atención en donde decías, bueno, es que no ha tardado para sentarse, no gatió, ha tardado para caminar, o ha tardado, o sea, como que todos estos foquitos, más el embarazo, que fue un muy buen embarazo, pero que sí también presentaba algunas, como algunos detallitos, fue complicado en el sentido de que tú como mamá sabes, o sea, sabes que algo es diferente, sabes que algo no es lo que le llaman normal, ¿sabes? Pero también el no saber dirigirte específicamente con qué especialista, o qué hacer para ayudarlo, fue, ese momento de la vida fue complicado, o sea, fue complicado el no saber, pero el tener la fortuna también de llegar al especialista correcto, al diagnóstico correcto, yo creo que eso fue lo más, híjole, lo que me dio mucha paz, el saber que, entender también y investigar más relacionado con la condición de Nico, porque pues el autismo es un espectro súper amplio, como tú lo comentabas, ¿no? O sea, es un espectro, o sea, hay millones y millones de diferentes tipos, digamos, y el entender también que, pues que él es único, que él es, tengo muy presente las palabras de su primer, bueno, del neurólogo, el doctor Moisés Rincón, en Ciudad Juárez, que me decía, o sea, hasta me llamó la atención porque le dije, doctor, ¿cuándo lo voy a poder yo llevar a que sea normal, a que llegue a ese punto de normalidad? Y él me decía, eso no va a ocurrir, Nico va a ser la mejor versión de Nico, entonces en el sentido de que tú entiendas eso, lo vas a poder ayudar más, entonces ese para mí también fue un despertar, ¿no? El decir, es cierto, o sea, yo no lo voy a poder empujar y llevarlo a que sea alguien que no es, o sea, lo voy a poder llevar a que sea lo mejor que él pueda hacer, este, entonces primero fue eso, te digo, entender que hay muchos tipos, que encontrar cuál era específicamente su situación y cómo lo podíamos ayudar, entonces yo creo que eso fue lo más entretardado, porque la verdad es que tuvimos la certeza entre los seis y siete años y desde entonces hemos estado trabajando ya con mucho enfoque, pero si te digo, fácil no fue, o sea, fue muy complicado. Algo que hablas que me llamó mucho la atención es la supuesta normalidad, y lo digo entre comillas, porque de pronto parece que la discapacidad se fuera a curar y que como lo vemos en la televisión mexicana, ah, tiene una discapacidad y luego ya camina bien al final, o no sé, se cura mágicamente, que de pronto es ese sueño aspiracional, cuando nosotros tratamos de decir una discapacidad, generalmente no se cura, se exploran caminos para poder ir hacia el fondo y entender un poco más, y evidentemente con el tiempo hasta se puede poner peor, ¿por qué? Por la vejez, porque todos envejecemos, entonces de pronto esa parte de que se cure pronto o que solamente le das buenos deseos o buenas vibras, yo supongo que tú como mamá diciendo, no, piensa positivo, cuando ya te dan un diagnóstico así, realmente te pone a pensar quién está mal, la sociedad o estoy yo, porque yo estoy viviendo en carne propia, esta zozobra, esta cosa de no saber, o a lo mejor, no sé si tuviste grupos de apoyo en algún momento que te pudieron orientar, porque eso a veces ayuda, porque como tú vas descubriendo apenas que eres una mamá que tiene un hijo con discapacidad y en este caso con autismo, que es un amplio espectro, en ese sentido, ¿cómo fue este proceso a lo mejor de decir, bueno, ya no vamos a ir por esa normalidad, pero ¿cómo vamos a hacer un día cotidiano con Nico? A lo mejor cuéntame. Fíjate que yo creo que, no te puedo decir, ya estaba preparada para recibir la noticia o estaba preparada para lo que venía, algo que creo que fue importante, como te digo, fue este momento de, aquí está, esto es lo que tienes que y cómo vas a trabajar con lo que tienes, ¿no? Entonces, algo importante que yo creo que fue, te digo, un despertar en mí, es decir, ya sé qué tiene, cómo le ayudamos. Y recuerdo estas palabras que te decía el doctor, donde me decía, o sea, olvídese de lo normal, o sea, lo normal, tal vez ni siquiera eso es lo normal, tal vez esto es lo normal, si me explico. Entonces, fue como un despertar decir, es cierto, o sea, yo tengo que desaprender, o sea, quitarme ese chip que siempre había traído de lo que yo creía correcto, de lo que yo creía cómo se tenían que hacer las cosas, quitarme ese chip y permitir ponerme el nuevo, ¿no? El chip que me decía, todo va a ser diferente y todo está bien, ¿sabes? Esa parte fue lo que más, sí, no, adelante, adelante. Y algo que me decías que me llamó mucho la atención, que tú no habías sentido que ha habido discriminación con Nico, porque lo han arropado muy bien, pero que en la parte educativa sí hubo un momento en donde tuvieron que cambiar como todo este paradigma y decir, vamos a hacer otra cosa con Nico por una maestra. En este caso, ¿tú crees que a los docentes se les tiene que sensibilizar para que puedan recibir a personas con discapacidad y que realmente les den el trato que merecen y que pueda llegar el acceso a una educación digna para las personas con discapacidad? Sí, la verdad es que creo que, digo, en lo personal, te lo platicaba, yo no he tenido esos momentos donde diga, están discriminando a mi hijo. O sea, la verdad es que no he pasado por eso, gracias a Dios, porque yo creo que saldría de shongada con alguien, no lo sé. Pero algo importante que creo que va más que en los sistemas de educación, o sea, yo le voy más a las familias, o sea, a la familia en sí, al core de la familia, de inculcar estos valores, de entender que lo diferente está bien, que va a haber muchos tipos y colores, ¿sabes? Y que todo está bien. Me lleva, cuando Nico estaba en el kinder, tenía muchos amiguitos que adoraban a Nico, o sea, lo adoraban. Y por qué, porque ellos no tienen esa, como esa barrera que les vamos construyendo a los niños. Esos prejuicios. Exactamente. Y que vienen de casa. O sea, para las escuelas es complicado, es muy complicado, porque sí te pueden capacitar, pero nunca estás listo, ¿sabes? O sea, nunca vas a estar listo para lo que vas a poder enfrentar. Yo creo que es complicado, te lo contaba también en nuestra llamada, porque nuestro sistema de educación va muy atrasado con la vida y con la tecnología y con el momento. Entonces, si todavía le ponemos más complejidad al sistema, o sea, truena. Entonces, yo apelo más a las casas, a las familias, a los papás, a las personas, a que nos hagamos un poquito más humanos, un poquito más sensibles, un poquito más empáticos, y un poquito más abiertos de mente, porque nos han criado de alguna manera donde tú, o es blanco o es negro, y no logras ver todo el arcoíris maravilloso de colores que hay, y no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque como seres humanos la naturaleza es tenerle miedo a lo desconocido, sabes, a lo que no sé que es normal, y pues de ahí es lo peligroso también. Y por ejemplo, ¿cómo tú cambiaste a lo mejor el chip de mamá al principio, que a lo mejor no tenías el diagnóstico? Yo creo que has cambiado mucho en tu carácter, porque se nota que como que defiendes mucho a tu hijo y no te importa, y te metes en ese parámetro de defensa de tu hijo, pero a lo mejor el esquema de la mamá tradicional es, ¡ay, sí! Y de alguna forma no es una mujer fuerte que tiene que defender. ¿Cómo fue cambiar ese paradigma de la mamá teniendo a Nico? Yo creo que ser mamá es complicado, porque también soy mamá de una niña neurotípica, ¿sabes? Y creo que es muy diferente, o sea, de entrada son niña y niño, o sea, de un mundo de diferencia. Ser mamá es complicado, ser mamá es para valientes, o sea, eso es primero, ¿no? Es para personas que están listas para entregarse en cuerpo y alma a otra persona y ponerte en segundo plano, lamentablemente así es. Ahora, ser mamá de un niño con alguna condición especial es ser tal vez una mamá más consciente, una mamá más... Sensible. Más sensible, más despierta, más enfocada, pero fíjate que, o sea, tengo mucha, mucha suerte, te digo, de que Nico, a pesar de que tiene una condición especial, es un niño bien noble, es un niño muy amoroso, es un niño muy inteligente, muy aferrado, ahorita lo comentábamos en el foro anterior, es muy, muy terco, tiene un carácter fuerte, tiene convicciones propias de Nico, entonces ha sido mucho retarme más a mí a ser una mejor mamá de los dos, ¿sabes? Y ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, qué barbaridad, yo quisiera seguir conversando, ¿cómo se da esta relación de ser mamá de una niña que aparentemente no tiene discapacidad y hay alguien en el que sí? No hay momentos en donde tú le encargas a su hermano, pero sientes que para ella es mucha responsabilidad o si la asume, porque eso pasa a veces con las familias, ¿no? Como que sobreprotegen al que tiene discapacidad y pues dicen, como el otro está bien, pues que salga bien en las materias y que haga lo que tiene que hacer y como que se les olvida un poco porque la atención está en el que tiene discapacidad y eso a la larga cobra factura, a lo mejor no sé si como mamá algún reclamo o alguna cosa que tú hayas podido notar. Fíjate que hemos sido cuidadosos en ese sentido precisamente porque no queremos quitarle a ella su cachito, ¿no? O sea, su momento, su espacio. Hemos sido cuidadosos, mi esposo y yo en eso, les exigimos igual, los dos tienen responsabilidad, los dos tienen, ahora sí que es un momento. Sí ha habido situaciones en las que ella ha preguntado, bueno, ¿por qué yo lo tengo que hacer y Nico no? Y es de explicarle y ser muy transparentes con ella de, pues es que Nico no puede ahorita, todavía no puede, ¿sabes? Ella fue una luz que vino a empujar cuando ella nace, Nico tiene dos años y medio, entonces fue una niña muy, muy adelantada, o sea, ella fue muy rápido al baño, caminó muy rápido, ella es su, digo, va, entre niña y niño, la verdad es que regularmente las niñas somos más anticipadas y ella vino a empujar mucho a Nico, entonces llegó un punto en que los dos parecía que tenía, de hecho ahorita parece que los dos tienen la misma edad, a veces yo la tengo que controlar porque le llama la atención a Nico, ella quiere que Nico haga lo que ella quiera, le digo, a ver, la mamá de Nico soy yo, entonces Nico ha sido todo un proceso de aceptarla, de entender que habla mucho, que habla fuerte, que lo quiere tocar, que está todo el tiempo como merolico, pero yo creo que ella ha venido a sumar la vida de Nico muchísimo y a empujarlo a que él sea mejor, entonces. Pues muchas gracias, ya nos tenemos que despedir, querido público de Accesible, gracias por acompañarnos en este especial, en este conversatorio con mamás, que justamente buscamos estos espacios para que Accesible llegue y podamos hacer una reflexión conjunta, porque nosotros estamos para eso, para dar este espacio a la discapacidad, a las personas con discapacidad, pero también a las familias que los arropan, los hacen salir al mundo. Yo soy Natalia Correa, nos escuchamos y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!